A vos, Milagro, te denuncio porque construiste 8.000 viviendas para toda la provincia. A vos, Milagro, te denuncio por habernos devuelto la dignidad. A vos, Milagro Sala, te denuncio porque en vez de quedarte sentada quejándote de la crisis de la salud pública, te hiciste cargo de la situación. Hoy, en nuestros centros de atención, con nuestro personal, con nuestro equipamiento, con nuestras ambulancias, brindamos un servicio de calidad y gratuito para toda la comunidad. Yo denuncio a Milagro Sala por crear escuelas para que niños, jóvenes y adultos que eran excluidos puedan terminar sus estudios. Son escuelas públicas, de puertas abiertas, inclusivas, de contención y sobre todo de calidad educativa. A vos, Milagro Sala, nosotros los jubilados te denunciamos porque mientras todos nos cerraban las puertas, vos las abriste de par en par y nos otorgaste cientos de beneficios sin pedirnos nada a cambio. Además, porque apoyas a un gobierno que en lugar de bajar los haberes, nos otorga dos aumentos por año. El 25 de octubre, vota... Juan Manuel Esquivel, diputado provincial. Pablo Paniagua, concejal. Frente, unidos y organizados por la soberanía popular. Juan Manuel Esquivel, diputado provincial.